Tenemos nuestros panelistas hoy invitados. Gracias por estar aquí. Con nosotros, Frederick Burgo, politólogo. Luis Llanguela, representante del PLD. También nos acompaña Cornelio Hernández, representante de la Fuerza del Pueblo. Y Luis Rosario, representante del PRN. Muchísimas gracias por estar acá y compartir este momento con nosotros. Y con todas las personas que a través de Telenor, pues sintonizan y quieren conocer lo que ha sido este discurso, esa perspectiva que tenemos todos los dominicanos y que desde diferentes puntos de vista puede ser abordado. Así que bienvenidos. Gracias. Bueno, iniciaremos este panel. Bien, la pregunta central sería, ¿cómo afectará la actual dinámica política a la gobernabilidad durante este segundo mandato? ¿Cuáles son las alianzas o los conflictos políticos que podrían surgir ya en este segundo mandato del presidente Luis Abinader Corona y el PRM? Reiteramos la pregunta, ¿cómo afectaría la actual dinámica política a la gobernabilidad durante este segundo mandato? ¿Qué alianzas o conflictos políticos podrían surgir? Bueno, por ustedes tienen que poner el orden, claro, para ver quién comienza. Vamos con el politólogo acá, con Freddy, por favor. Mira, realmente la situación que podrían descadenar una crisis, no sé, social, es un asunto que tiene que ver con la reforma fiscal que se está planteando el presidente porque así se lo está exigiendo el FMI. Entonces, crear una situación social podría desestabilizar un poco lo que es el segundo mandato del presidente Luis Abinader porque se enfocaría en los sectores sociales, políticos, entonces se aglutinarían y entrarían lo que serían las luchas sociales en aras de contrarrestar esta reforma fiscal que puede hacer el gobierno en este momento para así recaudar fondos a través de los mismos. ¿Crees que, Frederic, en estos momentos es adecuado implementar una reforma fiscal? Siempre es adecuado una reforma fiscal. Ahora bien, que los recursos que se han recaudado realmente no sea para golpear a la clase media y a la clase pobre. Se necesita una reforma que realmente a esas grandes riquezas, a esas grandes fortunas, a esas grandes empresas se les quiten los subsidios y las exenciones que poseen porque realmente eso lo pagan las personas de la clase media y la clase pobre. Por eso se requiere de una reforma realmente que sea integral pero que beneficie a esas dos clases que ya he mencionado. Ok, muchas gracias.